Hola, hoy estamos con Carol García, es la compañera de ECUO que se ha incorporado recientemente a nuestra candidatura. Ella es periodista, politóloga y sobre todo es experta y nos va a ser muy útil cuando tengamos que gobernar en todo lo que tiene que ver con generación de empleo verde. Es una de las personas más preparadas que tenemos en la candidatura y hoy nos va a contar un poco más de lo que quiere hacer en Leganés. Bueno, yo creo que Leganés tiene un enorme potencial para ser una ciudad mucho más sostenible, mucho más verde, donde podamos incorporar políticas que tengan que ver con movilidad sostenible, políticas que tengan que ver con eficiencia energética y políticas que tengan que ver en definitiva con luchar contra uno de los retos que tenemos en el siglo XXI que es el cambio climático. Yo creo que las ciudades pueden ser una punta de granza en esta lucha que tenemos todas y yo creo que Leganés tiene que serlo.